que está inspirada en el espíritu de Santiago Feliu. En varias conversaciones con Santi, él me mostraba su asombro y un poco su indignación por lo que estaba pasando y por el abandono raro que hemos tenido los trovadores y los cantores de la canción comprometida. Y Santi no se sentía bien por eso. Entonces yo hice esta canción, El Poeta del Sol. Sobrecogido por esa sensación de... de no poder hacer mucho con la verdad. Dice El Poeta del Sol que su abuelo habló con Martí Digo yo que hablé y canté al poeta del sol si no que habría sido de mí antes que desaparezca la historia. Quiero tentar al futuro en memoria quiero volver donde a mí a rescatar mi vigía feliz para cantar la canción de un país antes que enferme de ayer. Si me ven atrincherado es que siento un fuego cruzado entre mis versos y el instinto de caer si un poder bien corrompido quiere reducir al olvido a trovadores enfermándonos de ayer. Se acabó el romanticismo y un incipiente en cinismo desborda con estribillos de mal gusto y es otro imperio bizantino centuriones de pasillos asesinos de la música con fe Suerte que sirvió cantó que su abuelo habló con Martín no sé qué La, la, la La, 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 la La, la, la Hay en el verso una flor Que se riega solo En abril No le importa que le den Demasiado amor Por tanto no puede morir Filo de espina y caricia en fragancia Tenga mis letras, amor y constancia Si he caminado hasta aquí No voy a dar jaque mate a un alfil Mis detractores con nuevos motores Nunca podrán contra mí Si me ven atrincherado Es que siento un fuego cruzado Entre mis versos y el instinto de caer Si un poder bien corrompido Quiere reducir el olvido A trufadores Enfermándonos de ayer Se acabó el romanticismo Y un insipiente cinismo Desborda con estribillos de mal gusto Y es Otro imperio bizantino Centuriones de pasillos Asesinos de la música con fe Suerte que sirve Cantó que su abuelo Habló con Martín no sé qué Suerte que yo Suerte que yo Le canté mis canciones a él Suerte que sirve Cantó que su abuelo Habló con Martín no sé qué Suerte que yo Le canté mis canciones a él Muchas gracias Regresamelo todo corazón Cuando tengas un tiempo Los días que me faltan sin tu luz Son feroces y hambrientos La Virgen y los rezos La espada y los enanos Las playas y los vientos Regrésamelos pronto Que aún estoy desnudo y frío lento Regrésamelo todo corazón Cuando sientas que existo El beso que te di tras el sillón Y el suspiro más tierno Mi Peter Pan sin Wendy Mi lobo solitario Y mis libros de cuentos Regrésamelos pronto Corazón es que me estoy muriendo Recuerdas la naranja El dios del caracol Y el poema de marzo Y la flecha de cuarzo Que le robe a un ángel Y clave en tu pecho La luna de rubí El sol de porcelana Las dos manos de nácar La erótica manzana Todo te lo llevaste Corazón lo quiero de regreso Mi alegría nerviosa Regrésamelo todo corazón Enigmas y misterios Mi modo de adorarte más que al sol Mis arcanos pequeños Las huellas en la arena Claro de aquel bosque Donde al fin Yo desnudé tu cuerpo Tus caricias de hadas Tus labios de jazmín Tus orgasmos más densos Y si lo crees bien Si no es mucho pedir Regresa tú con ellos Regresa tú con ellos Muchas gracias Quería agradecerle a todos los amigos Claro que sí, Lucy Por supuesto Esa es mi sobrina, Lucía La fan más joven ¿No? Vamos a darle un aplauso a Lucía Venga A ella le encanta A ella es artista Necesitas una fuga Catatónica nocturna Un viento breve Al edén de un sábado Donde un ave míope Te espera leve De las malas colisiones No te puedes escapar Candil de nieve Y es que si lo ves volando Sobre el labio de otra flor Te encoberizas Te encoberizas Te encoberizas Te ruborizas Candil de nieve Enciéndete Clavel Cuando amanecer Veas la razón De lo que te faltó Luego no alcanzó más Tu corazón Vamos 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 No, no, no Necesitas una fuga Hacia un mundo verdadero de locura Y cuando vengan por ti No suyas deslumbrarte La hermosura Otras lágrimas te esperan Con angustias pasajeras En tu camino Y otras musas más ligeras Pintarán y tocarán Otro destino Sal a buscar las candil de nieve Enciéndete clavel Cuando amanecer Veas la razón De lo que se te dio Luego no alcanzo más Tu corazón No pienso que sufrir Es aquella opción Que nos dio algún Dios Para salvarnos No apagues el candil O la nieve te hunde En el centro del dolor No apagues el candil O la nieve te hunde En el centro del dolor O la nieve te hunde En el centro del dolor No apagues el corazón O la nieve te hunde Con el centro del dolor